¡Suscríbete! Son mis héroes, son risueños, campeón pues alcanza tus sueños Superhéroe y tiene hambre, el infierno a él no le arde Célula herida, célula muerta, se levanta, disfruta la vida Es al principio y nunca al fin, ese es el reto, batalla sin fin Dime cariño, ¿cómo lo haces? Y enséñame siempre a vivir Enséñame, deleítame, sedúceme No estás solo, siempre límelo, tómalo y vámonos Quítame esto de este corazón, siento frío y a veces siento calor No sabes cómo brillo cuando me voy, no sabes cómo sufro cuando no estoy No sabes cómo quiero tu libertad Campeones, luchadores, vigilantes de cuerpos enfermos Vencedores, triunfadores, defensores de lucha confusa Son valientes, son titanes, son actores de risa y felices Son mis héroes, son risueños, campeón pues alcanza tus sueños Enséñame, deleítame, sedúceme No estás solo, siempre límelo, tómalo y vámonos Quítame esto de este corazón, siento frío y a veces siento calor Enséñame, deleítame, sedúceme No estás solo, siempre límelo, tómalo y vámonos Quítame esto de este corazón, siento frío y a veces siento calor Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video